El caso de Edwin Howes De acuerdo con el Génesis, un día Caín y Abel, quienes eran hermanos, presentaron sus ofrendas a Dios para saber cuál de ellos recibiría el beneplácito divino. Cuando Dios evaluó las ofrendas, escogió las de Abel quien salió favorecido, y entonces Caín, cegado por los celos, atacó a su hermano y le dio muerte. Entonces Dios lo rechazó condenándolo a vagar sin rumbo a lo largo y ancho de la tierra. Esta parábola bíblica acerca de los celos y la codicia entre familiares, se enseñaba en la antigüedad como advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, pero lamentablemente es una historia que se ha repetido una y otra vez a lo largo de las eras. Todo lo que se necesita son varios hermanos, mucho dinero y una codicia sin fin. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En investigadores criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo otro caso más. Todo comenzó con una desaparición. Era la tarde del jueves 30 de octubre del año 2008, cuando Martin Wellman denunció la desaparición en extrañas circunstancias de su compañero de cuarto Edwin Hoss, de 46 años. Cuando llegó a la casa que compartían en Andover, en el estado de Minnesota, Martin descubrió un charco de sangre dentro del porche del estacionamiento, en donde Edwin solía aparcar su Volkswagen Passant, modelo 2005. Pero ni su compañero ni el auto estaban. Por un momento, Martin pensó que quizás el coche estuvo botando aceite la noche anterior. Pero el olor rancio y orgánico del charco le dio mala espina y lo que confirmó sus sospechas de que algo extraño había pasado fue cuando Mark Miles, quien era jefe y gran amigo de su compañero desde hacía muchos años, llamó preocupado para saber qué había pasado con Edwin. Porque en 18 meses consecutivos, jamás había faltado ni un solo día al trabajo. Al lugar llegaron los investigadores de la policía del condado de Anoka, al mando del teniente Dan Douglas, junto con los peritos forenses quienes comenzaron a recabar las evidencias. El enorme charco en el estacionamiento, al igual que un patrón de salpicaduras que cubría el costado de la casa y el camino de la entrada principal, resultó ser sangre. Pero lo peor es que toda la cochera despedía un fuerte olor a cloro. Las autoridades allanaron el resto de la propiedad y descubrieron algo que les confirmó que ahí había ocurrido un crimen. Entre los arbustos y los árboles encontraron un bate de béisbol, un enorme mazo y lo más extraño de todo, un trozo de ballesta. Todos esos objetos habían sido pintados de negro opaco con un spray y estaban ocultos y distribuidos de una manera estratégica, como si se tratara de una emboscada. Cuando los investigadores notificaron la desaparición, fueron informados que en horas de la madrugada, aproximadamente 12 horas antes de que Martin hiciera la denuncia, una patrulla de caminos notificó la presencia de un vehículo de carga perteneciente a la empresa Hoss Loan Service, estacionado al frente de los límites de la propiedad de Edwin. Dicho vehículo pertenecía a Andrew Hoss, de 36 años, y Elizabeth Hoss, de 43 años. Ambos eran hermanos de Edwin y sobre ellos pesaba una orden de restricción. Tenían terminantemente prohibido acercarse a la casa de Edwin. ¿Qué había pasado ahí? ¿Y por qué existía una orden de restricción? Una familia disfuncional y misteriosa. Según amigos y vecinos, la familia Hoss solía ser descrita como acogedora y agradable, pero en realidad se trataba de una fachada que ocultaba intensas fricciones personales, reproches, rencillas y agudos problemas financieros. Los hermanos Hoss eran una familia de prósperos emprendedores que originalmente vivían en Golden Valley, un exclusivo suburbio a las afueras de Minneapolis. Fueron criados por su padre, Robert Hoss, quien era callado, sumiso y silencioso, y bajo el yugo férreo de su madre, Demetria Hoss. Una mujer dominante y manipuladora, con fuertes altibajos emocionales, que solía enfrentar a los hermanos entre sí para, según ella, motivarlos y hacerlos independientes. Pero, en lugar de eso, los tres hermanos crecieron, con profundos complejos que definieron sus personalidades. Andrew era descrito como una persona muy exigente, estresante, errática y probablemente bipolar, además de diabético. Elizabeth era sobreprotectora y siempre estaba del lado de Andrew, mientras que Edwin era muy trabajador, pero a diferencia de sus hermanos, era más aventurero, audaz y extrovertido. Cuando terminaron la preparatoria, Andrew fundó un servicio de jardinería, llamado Hoss Loan Service, ocupándose del área gerencial, mientras Edwin atendía el área administrativa. En muy pocos años, el negocio adquirió un enorme éxito, y la familia se encontraba en una envidiable posición económica. Pero todo cambió radicalmente, 20 años después. En la primavera del año 2007, Andrew descubrió accidentalmente una extraña relación de contabilidad en la computadora de la compañía. Inexplicablemente, había una enorme cantidad de movimientos de capital que no estaban registrados en los libros contables. Se había perdido muchísimo dinero, y todo parecía apuntar a que Edwin estaba malversando los fondos del negocio familiar. En muy poco tiempo, se desató una agria serie de acusaciones entre los hermanos, y la relación se deterioró rápidamente. Para empeorar aún más la situación, Demetria descubrió alarmada que las acciones de la familia, el fondo de retiro para ella y su esposo, e inclusive un seguro funerario, habían desaparecido. Se trataba de una fortuna de aproximadamente 600 mil dólares en acciones y bonos, que habían heredado de la abuela de Demetria, y que ella manejaba con mucho celo y cuidado. Pero inexplicablemente, Edwin las había vendido sin el consentimiento de ella, mediante una artimaña legal. De un día para otro, habían desaparecido cerca de un millón de dólares, y se habían quedado sin nada. La depresión y desesperación fue tan grande que Robert se suicidó. Tanto la madre como los hermanos culparon a Edwin de haber provocado su muerte. A partir de ese momento, Edwin abandonó la empresa y quedó relegado de la familia, pero eso no detuvo la inmensa discordia de Andrew y Elizabeth, quienes continuaron presionando a su hermano mayor, hasta el punto en que en una ocasión, el hermano menor chocó deliberadamente el auto de Edwin en una carretera y luego saqueó su oficina. La situación se tornó tan insoportable que éste presentó a finales del mes de septiembre, ante el condado de Happening, una orden de restricción contra sus dos hermanos, apenas un mes antes de su desaparición. Armando el rompecabezas Los investigadores decidieron saber exactamente qué había pasado la noche anterior, cuando el patrullero detuvo el vehículo propiedad de los Halls. Al parecer Elizabeth se mostró muy nerviosa y no supo dar una respuesta satisfactoria de por qué estaba a esa hora de la madrugada, caminando en los límites de la propiedad de su hermano, habiendo una orden de restricción. Fue tanto el nerviosismo que el patrullero la puso bajo arresto y decidió acercarse a la propiedad. Justo en ese instante apareció Andrew, quien al parecer cargaba algo parecido a una jarra, y le dijo al oficial que tuvieron que detenerse porque su hermana había sufrido una leve crisis nerviosa, y él intentó conseguir ayuda médica para auxiliarla. Siguiendo el protocolo, el patrullero se llevó a Elizabeth hasta el cuartel de policía, en donde fue liberada por la mañana, mientras que Andrew se llevó el camión, y luego apareció a la mañana siguiente, para buscar a su hermana y pagar su fianza. Aparentemente, cuando el patrullero se comunicó con la central de policía, no se hizo mención de la orden de restricción contra Andrew, y por eso permitió que se fuera con el camión. De otra manera, lo hubiera incautado y revisado. La historia descrita por los hermanos Hoss sonaba descabellada para los investigadores, además de que era demasiado casual que justo 12 horas antes del reporte de desaparición de Edwin, estuvieran justo enfrente de su casa. La propiedad colindaba con un enorme campo de golf, así que los investigadores procedieron a peinar toda el área, y enseguida aparecieron más piezas de ese extraño y enigmático rompecabezas. Muy cerca de donde los Hoss habían estacionado el camión, la policía encontró la parte faltante de la ballesta hallada en la casa, además de un recipiente con cloro, una chaqueta y unos guantes manchados de sangre. Según las averiguaciones, Edwin fue visto por última vez la noche del miércoles 29 de octubre, en el gimnasio Lifetime Fitness en Coon Rapids, y aproximadamente una hora después, debió llegar a su casa en donde uno de los vecinos escuchó una fuerte discusión, y luego ruidos extraños que no supieron precisar. En paralelo, el equipo de forenses que estaban recolectando las evidencias, al mando del Dr. Gianni Zamatuzio, afirmó que la cantidad de sangre encontrada tanto en el porche de estacionamiento, que en el resto de la propiedad era desusadamente grande, y que la persona a quien pertenecía debía estar muerta. En pocas horas, los análisis confirmaron lo que la policía estaba sospechando, era la sangre de Edwin. Ese de ahí no es mi hermano. De inmediato se inició una enorme búsqueda por todo el condado de Anoka, para dar con el paradero del cadáver de Edwin, y encontrar a sus hermanos, quienes se habían convertido en sospechosos de asesinato. Al llegar a la casa de Elizabeth, en Minneapolis, los investigadores interrogaron a su esposo, Daniel Rommin, quien ignoraba su paradero, pero afirmó que durante los últimos días se la pasaba mucho con Andrew, y les recomendó buscarlos en una granja ubicada en Westbrook, en el condado Cottonwood, a unos 320 kilómetros de Minneapolis. La granja era propiedad de Christina Dorniden, de 29 años, y actual novia de Andrew. Con esa información, se despachó un boletín de búsqueda a la policía estatal de Minnesota. Eran casi las 11 de la noche, cuando Matthew Smith, un patrullero de la policía estatal, respondió al llamado del boletín de búsqueda, y llegó hasta la granja de Christina, en donde encontró algo extremadamente sospechoso. Apenas llegó a la granja, Smith se encontró a Elizabeth, quien arrojaba leña seca alimentando una enorme hoguera, cuyo extraño crujir captó el interés del patrullero. La mujer estaba muy nerviosa, y no supo explicar para qué era la enorme hoguera, que despedía un olor a carne quemada. Cuando Smith se propuso ver qué era lo que se estaba quemando, se le heló la sangre al descubrir huesos humanos, y una calavera en medio de las llamas. Enseguida sacó su arma de reglamento, y puso bajo custodia a Elizabeth, quien en medio de un ataque de nervios, solo atinó a señalar con el dedo las brasas, y a exclamar que el que estaba ahí no era su hermano, pero que ojalá lo fuera, ya que se merecía la muerte. A las 2 de la madrugada del jueves 31 de octubre, apareció el camión de Hoss Lounge Service, conducido por Christina, quien al ver extraños en su propiedad, se alarmó e intentó huir, pero fue detenida. Al revisar el camión, descubrieron rastros de sangre en la parte trasera, y en la bodega de carga. Eran las 7 de la mañana, cuando los investigadores del condado de Anoka, llegaron hasta la granja para unirse al equipo forense de la policía estatal, quienes estaban recolectando la osamenta de la improvisada pira funeraria. Tanto Elizabeth como Christina, estaban bajo custodia, solo faltaba Andrew, quien estaba dentro de la casa, y según la declaración de ellas, en la propiedad había armas automáticas. Debido a eso, un equipo SWAT acordonó la propiedad, estableció un perímetro de contención, y luego irrumpieron en la casa. Afortunadamente, Andrew estaba durmiendo, y ni siquiera entendía lo que estaba pasando cuando fue detenido y arrestado. Habían transcurrido menos de 24 horas de investigación, y todos los sospechosos ya estaban detenidos. Venganza y codicia A primera hora del jueves 31 de octubre, Andrew, su novia y Elizabeth fueron encerrados en la cárcel del condado de Anoka, acusados de secuestro, asesinato en segundo grado, colaboración en un homicidio y ocultamiento de evidencias. Gracias al historial dental, se pudo determinar que la osamenta pertenecía a Edwin. Ahora solo quedaba ensamblar el orden en que todo se había desarrollado. Según la hipótesis de los investigadores, en la noche del 29 de octubre, Edwin estaba llegando del gimnasio cuando fue emboscado de una manera coordinada por sus hermanos. Luego de estacionar su auto en el Porsche y bajarse del vehículo, Edwin se encontró de frente con su hermano menor, que estaba escrimiendo un bate mientras le reclamaba y recriminaba a gritos. Enseguida, este le respondió a gritos y se distrajo, pero seguramente en ese instante debió haber sospechado que algo tramaba. Quizás algún ruido a sus espaldas debió alertarlo porque las huellas encontradas en la escena indicaban que intentó precipitarse hacia el interior de la casa sin éxito. La primera herida la recibió cuando Elizabeth le golpeó fuertemente en la espalda con un mazo, lastimando severamente el homóplato izquierdo, haciéndole caer hacia adelante. Edwin estaba mareado y le costaba moverse. Sin embargo, las ansias de vivir siempre son más fuertes y debía salvarse como pudiera. Se puso de pie nuevamente y comenzó a dar pasos vacilantes hacia adelante, cuando Andrew le sacudió la cabeza con un batazo, haciéndole crujir el cráneo. Había perdido impulso, estaba sangrando por los oídos y completamente desorientado. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, logró ponerse de pie una vez más, dio un par de pasos vacilantes y débiles, y entonces recibió otro nuevo mazazo en el pecho, que le hizo caer de espaldas. Fue en ese momento cuando sintió que lo estaban levantando, en medio del dolor y el mareo. Seguramente logró ver a sus hermanos, que lo arrastraron hasta la entrada del porche del estacionamiento. Luego, uno de ellos, seguramente Andrew, encendió el passant y lo sacó del porche, dejándolo estacionado a varios metros frente a Edwin, con el motor encendido. A partir de ahí, todo ocurrió de una manera rápida, violenta y mortal. Con severas lesiones en la cabeza, el pecho y la espalda, Edwin sintió un golpe de adrenalina que lo obligó a ponerse de pie, seguramente intentando poner en orden sus desaforados pensamientos, que lo hicieron reaccionar para ponerse a salvo. No tuvo tiempo de pensar o de imaginar nada, cuando de repente sintió el impacto de una flecha en el pecho, que le perforó el esternón. La herida era fulminante. Intentó abrir la boca para respirar, y lo único que logró fue escupir sangre. Haciendo uso de sus últimas fuerzas, dio un par de pasos débiles y vacilantes hacia adelante, y fue entonces cuando el passant aceleró a gran velocidad, y lo golpeó con fuerza, fracturándole la cadera, y arrastrándolo hasta el interior de la cochera, para luego dejarlo en el suelo, agonizando. El último recuerdo que debió tener Edwin, fue ver a Andrew y Elizabeth, quienes lo rodearon con el odio entornando sus ojos, para luego descargar sobre él los pesados masos una y otra vez. Un plan desastroso e improvisado. La reconstrucción del crimen efectuada por Douglas y su equipo de investigadores, explicaban a cabalidad la cantidad de fracturas encontradas en la osamenta de Edwin. Al igual que la herida en el pecho, ya que en medio de las cenizas de la hoguera, se logró recuperar algo muy parecido a una punta de flecha, que conservaba rastros de sangre. La emboscada había salido con éxito, pero como bien lo saben todos los detectives de cualquier cuerpo policial, el problema no es matar a alguien, sino salirse con la suya. A partir de ese momento, el plan para deshacerse del cuerpo, fue una improvisación tras otra. La escena del crimen principal en el porche, fue pésimamente limpiada, y lo único que lograron, fue esparcir evidencia por todas partes. Los investigadores presumen que en ese momento el pánico debió de apoderarse de ellos, y a partir de ahí, eso selló su perdición. En un nuevo interrogatorio, Romin admitió haber escuchado extrañas conversaciones entre su esposa y Andrew, que al principio le parecieron inverosímiles, pero luego de ver lo que había pasado, tenían completo sentido para él. En una de ellas, escuchó cuando dijeron que debían mover el passant a la iglesia de Golden Valley. Una comisión llegó hasta el lugar, y encontraron el Volkswagen de Edwin en el estacionamiento de la iglesia. Tenía abundantes manchas de sangre, tanto adentro como afuera, y suficiente evidencia en la defensa delantera que confirmaba que habían atropellado a alguien recientemente. Dentro del maletero, encontraron un mazo ensangrentado y evidencias de ADN por todo el vehículo, que luego se demostró eran tanto de Andrew como de Elizabeth. Luego de deshacerse del passant, seguramente metieron el cuerpo dentro del camión de la compañía, y decidieron incinerarlo en la granja de Cristina, de una manera tan tosca y rudimentaria, que fue fácil recuperar la osamenta, la cual nunca llegó a incinerarse. Cuando la policía allanó la casa donde vivía Andrew, encontraron guantes ensangrentados, evidencia de sangre de Edwin en unos zapatos, y un pliegue de papel, en el que venían envueltos los mazos comprados recientemente en una ferretería local. Los Hoss no prepararon ninguna coartada, y ni siquiera tuvieron tiempo de limpiar los vehículos, o de deshacerse de la evidencia de una manera eficiente. Sin duda, eran un par de asesinos, pero no eran profesionales. Familia unida y amigos cercanos. Durante la audiencia se demostró que los Hoss eran una familia que permanecía unida, incluso en las más difíciles circunstancias. Durante los interrogatorios policiales, ninguno de los dos admitió su culpabilidad. Andrew se negó a cooperar, y Elizabeth solo proporcionó detalles ambiguos, que en nada ayudaron en la investigación. Además, fue sorpresivo verla serena y sonriendo, mientras Demetria, sentada a pocos metros detrás de ellos, asentía con un gesto de satisfacción y aprobación. La matriarca ofreció declaraciones a los medios, en donde afirmó que amaba a sus dos hijos y que el culpable de toda esa tragedia había sido su hijo mayor, a quien describió como un ladrón y sociópata. A diferencia de la opinión que tenía su familia, tanto Miles como Christina Miller, la ex esposa de Edwin, ofrecieron una descripción muy diferente de él. Para ambos, se trataba de alguien afable, tranquilo y trabajador, que había caído presa de una trampa urdida por la novia de Andrew para enemistar a los hermanos y quedarse con el dinero. Todo hacía pensar que el proceso judicial sería sencillo, dada la enorme carga de evidencias, pero no estuvo exento de sorpresas. Una estrategia polémica y astuta. La presentación del caso a cargo de los fiscales, Veidre Anstath y Paul John, fue contundente y sólida. Describieron en detalle el plan de asesinato, reconstruyeron el crimen mediante la evidencia recolectada y presentaron el móvil que dejaba al descubierto la sórdida conspiración planeada por los hermanos en contra de Edwin. Fue entonces que la defensa contraatacó. Con mucha astucia, Peter Wald, el abogado defensor de Elizabeth, llamó al estrado a su cliente, ofreciendo un testimonio en donde no solo negaba haber asesinado a su hermano mayor, sino que terminó envuelta en una circunstancia inaudita e inevitable. Según su declaración, el asesinato fue planeado y ejecutado por Andrew y ella le ayudó a deshacerse del cadáver, solo porque amaba a su hermano menor y quería protegerlo. Para dar validez al testimonio de su cliente, Wald afirmó que era imposible probar que Elizabeth estaba en la escena del crimen en el momento del homicidio y que si bien tampoco había evidencia que probara que la novia de Andrew participó en el crimen, eso era suficiente para demostrar duda razonable y exonerarla. Sin embargo, la evidencia en su contra era más que sustentada y el jurado solo necesitó 12 horas de deliberación para encontrar a Andrew y a Elizabeth culpables de asesinato. En enero de 2010, los hermanos Hoss fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de salir bajo palabra. Andrew quedó deshecho al escuchar la sentencia, pero su hermana mayor se mantuvo serena y no demostró la más mínima emoción. A pesar de que fue aprehendida conduciendo el camión que transportó el cadáver de Edwin, Christina fue absuelta del cargo de cómplice y encubridora, ya que se demostró que no estaba involucrada en el crimen y que fue víctima de las circunstancias. Hermano contra hermano, una vez más. Se había hecho justicia en el abominable asesinato contra Edwin, pero una vez más la trágica historia de Cain y Abel se había repetido. La codicia había permeado dentro de una familia férreamente dominada por una madre implacable, que actuaba a la sombra de un padre pasivo y silencioso. Y en el camino, la familia había quedado deshecha, debido a la traición, la codicia y la venganza. Sin embargo, la extraña actitud de Elizabeth en la corte, calmada y serena, siempre generó muchas sospechas. ¿Fue acaso ella la verdadera autora intelectual? ¿Fue ella quien convenció a su hermano menor de asesinar a Edwin? ¿Acaso fue ella quien estuvo detrás de la malversación desde un principio? Es bueno recordar que en la parábola bíblica, Dios interrogó a Cain, exigiéndole saber qué había pasado con Abel. A lo que el hijo rebelde respondió con otra pregunta. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Tal vez Elizabeth simplemente sucumbió a la codicia y la venganza, pero la inquebrantable serenidad y tranquilidad que demostró en la corte, hace pensar que, hasta el final, ella era la guardiana de su hermano. Y bueno querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores. Y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este vídeo si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.